...y regresando hacia el pasado, en tres sombrantinos, allá no va a quedar... ...ellos creyeron en una revolución. Prometió todo. Tractores y arados y terrenos libres. Todo bueno para el pueblo, libertad de expresa, libertad de religión. Bajo, estudio, libertad. De todo. Prometía de todo. Que hay que hacerlo a la belleza del mundo, que es un paraíso. Todas las clases de beneficios para las clases sociales. Hoy, cientos de miles de cubanos en el exilio sufren las consecuencias. Todo. Lo perdí todo. Cuando tú estás fuera de tu patria, lo perdiste igual que en la madre. El país, esto es como la madre de uno, la patria de uno. Mi familia, mi libertad, todo lo perdido. Todavía lo siento, llevo en tres años aquí y todavía la han perdido. Mi vida la dejé atrás. ¿Sabes lo que hay que vivir sin libertad? Venezuela, el futuro está muy claro. Mírate en este espejo. ¡Gracias por todo! ¡Cuidén! ¡Cuidén! así el pasado en presombración acá no va a quedar